Esto es el Bambino Presenta A los anormales Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle hoy A veces es difícil entender Cómo personas que te desean lo mejor Tienen que soportar Que te suceda lo mejor Muchachos No miras carentura ni fuerza Aquí están Tienen que soportar Junto a mi anormales Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle hoy Vamos pa' la calle 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 Aquí no hay miedo Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle de Buchi o de Fendi Yo nunca hice un quitado De chamaquito nos pedí a Tenky Siempre en arte nunca en baja A mí que me entierren con todo el show y la corta en la caja. Siempre activo, blooper y con mostel. Vamos a matarnos como pa'l tiempo de tour con el bóster. Cabrón, yo soy la estrella de roster. Se repite o la imagen, coge la tenis de disco en el poste. Mambo dice que no me despide. Que mi barco no se hunde mientras grito sea quien lo guíe. Botando humo como whistle. Casi siempre savo el diesel. Rapid y furioso me dicen Vin Diesel. Acá arriba no se oye lo que dicen. El humo no me deja respirar. No basta y ya me puedo retirar. Si el mil te da cuenta voy a retirar. Pa' la botella y pa' tirar. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. Vamos a romper la ruler o voy a meterle con el cooler. Pa' que está froteando pa' tu euler. No te me atribules. Pa' después llamar a los azules. En el mapa está de moda. Borro el caracol, le pule el tiburón. Yo te conozco por la lenta. O te aquietas. O te va a hacer canto la vereda. Tú eres loco a broma. Dale, juegues de tú los maromas. Que somos gladiadores como antropano. Y gritan socorre. Con miedo que a tiro los forres. Que mando pata. Como los cerros de torres. Máte lesiones que no arranquen de sicarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo. Andamos con los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Máte lesiones que no arranquen de sicarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Aquí no hay miedo. Andamos con los sanguinarios. Esto es cosa nuestra de barrio. Vamos pa' la calle. 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 Aquí no hay miedo. Vamos pa' la calle. No es lo mismo llamarnos. Que vernos venir. De mí. Para mi cuerpo rico. Oye. Esto no es pa' nadie. Esto es para uso personal. Dígame muchachos. Que yo no soy rencoroso. Y si no fuera fino. No tuviera tanto combo. Dígame muchachos.